El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 23 de Febrero, Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes, y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.